Ahí estamos Vamos a ver si llegamos al final Anders Con Müller ya voy por telepatía, chaval Vamos a tope Oh, que bonita la amarilla de este año, eh Del PSG, super bonita Gol de Alex Hunter hoy Lo sé que están todas en mí Eso es, vamos a tope Ahí Eso es Buah, pues yo sigo Buah, pues yo sigo Madre mía Madre mía ¿Quién se mueve? La toca Que golazo Madre mía Como los quieres Madre Hasta luego Cocodrilox Madre mía Como la toca Que bien Si es que quieres que haga yo Si es que los siguientes Dejan el mando Y no tocarlo Porque madre mía Como jugamos al FIFA Y soy de pro, chavales Y yo empecé a jugar al FIFA hace dos meses Soy de pro de toda la vida Eso sí Me he puesto los controles del pro Porque es que si no Mal vamos Parece muy fácil Tirar Muy fácil pasar Bien Bien Eso es Venga Müller Aguanta ahí Hola, hola Que llega Hostia Vale Me he equivocado Porque yo quería que no llegaba Eso es Bien aguantado Bien salido Deja seguir Está clarísimo Uy ¿Por qué me das mala? Me parece a mí que te estás equivocando Primo Juego muy mal en defensa Muy bien en el ataque Pero muy muy mal en defensa Hola El negro Ese lo ha visto completamente Lo que quería hacer Toma Alex Eso es Ole Ole Hunter por aquí Hunter 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 golaso De Hunter ¿Pero qué es esto? Madre mía Hunter Pero por favor O sea No serás tú De best crack in the world You know that Acordaos Bubiño 11 en YouTube Muy importante NH Buscarlo O sea Igual que mi canal de Twitch Pero con un 11 al final Madre mía Esto se resubirá a YouTube Porque justo ahora Me voy a Nueva York Y tengo que dejar Cositas grabadas Hay una serie De Pokémon Hay Bastante bien Hashtag Te robo el balón Ah no Hashtag no le robo el balón Hashtag Me quedo mirándote Hashtag Te lo robo Eso es Bien sacado Por favor Muller viniendo Mueve la mueve Mueve la mueve Mueve la mueve Ay Le he dado el triángulo Creo que se me ha escurrido Un poco Me acabo de echar Acondicionador en el pelo Y se me ha escurrido Un poco el mando ¿Sabes? Bien Eso es Buen pase Madre mía Que buen pase Madre mía Madre mía Vamos Muller Ay dios Yo que intento meter Con Muller Y con Y con Hunter Eso es de Muller Uy Platicosa Que buen centro Está solo Está solo Es gol Es gol No es fuera de juego Es que estaba solo Se está moviendo Toda la defensa Para adelante Madre mía Alejander Pero que es esto Por favor Tres goles Con Alejander Ya y acabamos de empezar Clase mundial La llaman Clase mundial Que poco Esto no me parece Muy difícil Chicos Sinceramente Bien Buen pase Vaya pase A Muller Chaval Golazo Venga Buena asistencia Muller Otra asistencia Más Madre mía Cuantos Premios Voy a ganar Esta temporada Madre mía Chicos Me parece Muy fácil De verdad Os lo digo Yo Yo de verdad O sea No es por darme La de De flipado De tal Pero me parece Extremadamente fácil Y porque no se usa En el modo Footdraft Si no Subía footdraft O Vale Hay que conectar Más con Bien Vale En ataques Se metan Son mucho mejores Que antes Pero Vale Mira Donde está Muller Oh Que pena Que pena Que pena Que buena Al palo Al palo De verdad Al palo Chicos Y ha sido Un jugador Un jugador Que flipas Que buena Que bien Madre mía Este PSG Es otro rollo Pero totalmente Con el Hunter Está muy claro Lo que tienes que hacer Es Buscar Ocasiones propicias De gol Siempre Y tirar Con el alrededor A un lado Y es gol Madre mía Madre mía Con Muller Oh Vale Bien Como me la ha quitado Y mira que lo he visto bien Y todo Bien Pastore Bien Vale Mira que la había visto A Luquita Moura Como me gusta ese chaval Y como lo están echando a perder En el PSG Con eso de no tener No cambiar a los demás Parece que la han desperdiciado Porque es un chaval Que era brutal Cuando llega al PSG Vale Mal momento Casi la corto La había visto La había visto Yo lo juro Toma Hola Que cagada Eso es gol Vale Bien 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 Uff Uff Creía que la había cagado Yéndome hacia el defensa Pero bueno He sido capaz de meterle El cuerpo Y tal Los cuatro goles De Hunter Alex Hunter Otro gol De Thomas Müller Madre mía No tendría que ser yo Jugador profesional de FIFA O algo Y mira que llevo en solo dos meses Pues en el pro Os cagáis Para jugar conmigo Chavales Que nos cagáis Eso es Que buen pasarima Chico Que buen centro Vamos Miula Uff Uff Si me sale Madre Madre Chico Pues me voy de todo Si quieres Uy 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 Me sigo yendo De todos Bien Suma la agonía Y acaba con ello Para ganar el partido Bueno pues Me parece ser que vamos a ganar El partido Bueno pues El partido Tiro Tiro Yuri 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 para Tiago Silva Tiago Silva para Aleix Hunter Aleix Hunter de uno Aleix Hunter de dos Aleix Hunter busca tiro Y Tiro a medio Va a mirar tiro De Aleix Hunter Aleix Hunter Aleix Hunter Me da tiro Va a miula Presionar Se mueve Mouris Aleix Hunter presiona Roba el balón Mueve Roba el balón Mueve Roba el balón Mouris Aleix Hunter Eso bonito Bonito Y gol de Mouris Gol de Mouris Gol de Mouris Como juega este equipo Cuando combina Se le nota mucho Lo habéis dicho Jaja Oh my god You know My man Madre mía Estamos jugando En el velodrome No sé Sinceramente Donde están jugando Pero les estamos dando Una pula Y en clase mundial Chaval Yo estaba en Eso es Que buen pase Mueve 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 Vaya cagada Iba a fuego El balón Los que son Bumados Y sale El de las areolitas Venga si Se me ha ido Mazo No hay ningún problema Vale Bien Tapamos La recupera Ola Que golazo Ah no La ha fallado Me cago en la puta Lucas Luquitas Que me decepcionas Primo Me has decepcionado Voy a por ti Eso es Oh dios Se la había puesto A Müller Que flipas Pero que flipas Müller Un 10 5 tiros 3 goles Pero también Se la ha llevado El mío Osea Me tío 5 El mío Jope Porque no le das Más balones Madre mía Como juegas Es de la clase mundial La leyenda Creo que si Porque ha sido demasiado fácil Vamos a ver que tal Ahí estamos A ver si sale algo De cinemática Y si no Para un momento Porque me tengo que ir al baño No No podía La verdad Pues la verdad Me salen los cojones Haz más cosas Claro que si Yo he jugado Que flipas He jugado Que flipas Chavales Eso es Madre mía Ahí le tienes 9 con 9 22 de media Ya casi 83 Continuar A ver A ver Que más hay Como hay una cinemática Ahora me muero Bueno chicos Voy al baño un momento Lo dejo esto en stand by Osea lo dejo así Voy al baño Vale Hola de nuevo chicos Perdón Que es que No me aguantaba más Estaba streameando Todo el día Y Madre mía Es nada Yo creo que voy a hacer esto Voy a jugar otro partido más Y lo voy a dejar Vale Voy a dejarlo por aquí Porque madre mía No voy a simular todo Porque no me apetece entrenar No me apetece Fe Que mal No me apetece Me apetece Gracias por ver el video.